Hola, Colito, ¿cómo te va? Buen día para vos. Hola, Day, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Muy bien. Qué lindo día, qué buena mañana. Hermoso, Colito, hermoso. Decíamos 22 grados. ¿Y vos cerquita de la radio o por dónde andás? A ver, contanos. Estoy muy cerca de la radio. Estamos acá en Los Maderos, en el complejo del casino, en donde se está llevando en este momento una jornada muy importante, que es la 230ª reunión del Consejo Directivo y la Asamblea General de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Es realmente inesperado que esté acá en nuestra ciudad. Hubo una convocatoria. Acá se presentó un exam, perdón, acá no, en Buenos Aires se presentó un exam, y es ahí cuando conocieron Santa Fe y dijeron, bueno, vamos a hacerlo acá, a esta jornada. Y la están haciendo muchos empresarios, hoteleros, y vinculados también a la gastronomía. La están haciendo acá, repetimos, en nuestra ciudad. Y vamos a escuchar a Alejandro Grandinetti, quien es el secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe, y que cuenta justamente de la importancia del turismo en la provincia. Lo escuchamos, a ver. La figura de su presidente, que hayan elegido nuestra querida provincia de Santa Fe para venir a realizar el Congreso Nacional, hacía muchos años, ¿no? que no venían acá, en circunstancias en la cual nos permiten recuperar parte de la actividad. Hoy, a nivel nacional, el empleo se ha recuperado considerablemente, que está atraccionando más empleo a nivel nacional, es precisamente la gastronomía y la hotelería. Nos acabamos de enterar, por datos especiales, que tenemos la desocupación más baja en Rosario y Gran Rosario en los últimos 40 años. Y eso habla de una visión productivista, codo a codo con el privado, con los trabajadores, con políticas activas, con infraestructura necesaria. Así que, a nosotros es un verdadero honor y orgullo que estén con nosotros aquí. Y ojalá podamos conseguir muchas más inversiones, contarles que hay cerca de 10 emprendimientos en diferentes etapas de desarrollo para generar hoteles en el sur de la provincia de Santa Fe, que nosotros queremos cargarlo también para el centro y norte, con cadenas norteamericanas como Howard Johnson, con cadenas francesas como Mercure, y también con muchos inversores privados que le aportan capital a estas cadenas. Así que, creo que estamos empezando a andar un muy buen camino que va a redundar en los próximos años. Esperamos que lo que es el Jaucanigás y la parte del Parque Nacional sea otra gran atracción que genere inversiones considerables en el norte de la provincia. ¿Tienes algo de la responsabilidad que este momento impone, no? Con el mercado interno tan beneficiado. Sí, seguir trabajando, afinando, en la medida que estemos con las persianas abiertas, con los empresarios invirtiendo, como lo están haciendo, con nuestros trabajadores poniendo su cuota de esfuerzo, creo que está muy bien. Y además con programas como el programa Previaje, estuvimos en San Luis con el presidente de FEGRA, en la reunión del Consejo Federal de Turismo con todos los ministros de turismo de la Argentina, y ahí, cuando se repasa en algunos puntos específicamente, ya estamos incluso por arriba del 19 y el 18, en cuanto a actividad en el sector, en algunos sectores, en algunos puntos. Pero bueno, creo que estamos en el buen sendero. Este año, el tercer año de gestión, este año se trabaja sin pandemia. ¿Es el momento justamente para repuntar el turismo en la provincia? Sí, creemos que es el momento y están apareciendo algunos indicios de que efectivamente estamos en el camino de acuerdo. Gracias.